¡Hola viajaros! Bienvenidos a otro video, este video es un video muy especial porque tenemos compañía de un lugar muy... ¿dónde son? ¿de Oaxaca? De Oaxaca y de Monterrey De Oaxaca y de Monterrey y más amigas que vienen de Torreón porque organizamos una mini reunión de mi empresa y decidimos juntarnos porque la semana que entra cumple y es una amiga y ahorita que llegue les digo quién es, pero aquí están con nosotros Erick y Manilú y ahora se los presentó ¡Hola! Hola Yo soy de Oaxaca y ella es de Monterrey ¡Hola! Y se vinieron en camioneta desde Monterrey y luego de aquí a donde se van De carro Y aquí a Don Juan, ¿no? Pues de regreso a Monterrey Y de ahí tres semanas y otra vez a Oaxaca Ah, ok Él es mi jefe, justamente Y vamos a jugar Switch V** 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 Ya regresamos y ya está aquí Jazz y Carmen Y es la que va a cumplir años Y vamos a jugar algo extraño Así que, ¿qué vamos a jugar? Mind job Pero es que les mirá algo muy cool Estos shots A ver, ¿cuál es la historia? Nada ¿Por qué están así o qué? ¿Por qué están así? No sé, Marilu se los gano Son shots de mezcal Eso está muy bien Para eso como de que le experimento, ¿no? Sí, por eso les dije Pensé que era insulina o algo así Unas bolletitas Pero obvio, ese no es un shot No, no, no Mira, es su primo Juanito Martínez Bueno, vamos a jugar Ahorita venimos Sí, cuéntanos de alcohol Bye Una, dos, tres ¡Ey! ¡Bravo! ¿Estás listo? Sí, listas Veas, ¿eh? Pero tú no eres su equipo Sí, sí es, sí es Escribir, carta Escritor, pluma Diario Hoja, garabato Patinar Patinar Cuchara Tejer, tejer Clavadista ¿Cuánto es el peor? Portero Relajado Chica Cronómetro Hablador Perro, ladrán ¿No? ¿No? No, dejas ¿No? No, dejas Bueno, dejas ¿No? ¿No? No, dejas Tejer, tejer Lo, dejas Hola y otra vez, bueno ya, hoy es lunes, ahí ya lo grabamos, pero básicamente el sábado nos quedamos despiertos como hasta las 3 y media, bueno ya se durmió antes, estaba desvelado del día anterior, pero bueno, ayer se fueron como a las 12, Erick y su esposa ya regresaron a Monterrey y pues ya, ya por eso no grabé, pero estuvo muy divertido, ya hasta el cumpleaños está loquísima, como pudieron ver se puso a bailar y luego Carmen y Sofía no los grabé tanto porque ya estábamos como en el ambiente, ya están haciendo tanta pila, pero están súper locas, o sea, yo a Carmen la había visto una vez en mi vida, a Sofía nunca la había visto, las dos únicas en el negociador que digo yo, pero no habíamos conseguido, pero me cayeron súper bien y juntas, o sea, muchísima risa de verdad, es que son súper ocurrentes y aparte me quedé súper impresionada con su capacidad para tomar alcohol, pero no, estuvo muy divertido, la verdad me gustó mucho que vinieran, yo no les digo, no los conocía, pero ya que nos conocemos, se quedan todavía mejor que antes y pues estoy muy feliz. ¿Te creyeron bien amigos de Dios? Sí, me creyeron bien. ¿Ya tenemos amigos? Estamos amigos. Pero bueno, les quería enseñar porque ya viste en el video pasado, les enseñamos el concierto, ah, cuidado eh, íbamos al concierto de Ana Paola en Stream Time, bueno, sacaron una merchandise de ella del disco nuevo y obviamente que la compré y ya vinieron, ¿hoy qué es? ¿28? Hoy es lunes 22. Yo les pedí el 3, el 2, ¿cuántos, 5? No. ¿El que día no? No debías, el 13. O sea, no te sabías sin llegar, pero también era 5 de semana. Ay, es rico. Voy a un éxito con mis amigos, todo el mundo lo amaba. Ay, viene acá, pero la verdad está más tierno él. No, la flepa. Ay, yo lo amo acá también. Vamos a ver. Y vean. ¡Ah! ¡Ah! ¡El disco! Dice, Ana Paola, si le he autograpeado, no es playera, no, tal. Edición limitada. Y vienen 11 canciones. Y... O sea, que todos saben los discos. Ya sé que sí me gustan de ciertos artistas, pero como realmente no tengo donde escucharlos, pues no tanto. La cosa es que... Que... La factura. Los veo... Los voy a escuchar en el carro. Porque mi compu ya no tiene para discos, se lo quitamos para ponerle un disco duro, no. Bueno, lo tienen aquí como que una factura que yo no ocupo. Pero bueno, se les enseño. ¡Soy lo más feliz! El fricoleo. El fricoleo. Ah, yo creo que ahora esto les voy a poner un videíto. Acabamos a caminar así que porque tenía primeras en su vida y se puso bien histérico. Le pusimos la pechera y lloró como si lo estuviéramos tanto, como si le doliera. Hasta que lo acarre, dice cariños. Y luego para salir de la casa a la calle, caminamos, le pusimos como media hora así de que ven, ven y con pertención. Entonces se quedaba así, como si no se pudiera mover. Y luego ya lo acaramos para cruzar la calle. Y ya cuando cruzamos ya nos vamos a caminar poco a poco hasta que ya. Y yo bien contento, ya lo puedo. Y hoy iremos otra vez a caminar, esto es segunda vez que sale. De verdad, guarda. A ver si se acuerda como... Sí. Bueno, bueno, ya lo abres y viene el disco hermoso. Y luego viene una playera. Tú puedes poner la talla, pero nada más... En este paquete nada más había un estilo de playera. Pero pues fueron más playeras sueltas. Dice, dana pavo, la mercadena oficial hecha en México. Y luego viene de imagen. La va a aplicar así. Como en cada tubo y luego atrás dice. Yo, bitch. Su frase de Lucrecia en el té. Ay, está mi oso. Porque me ves como loca. Hace mucho que no tenía como que un pan. O sea, ganaba pan así de alguien. Bien. Los únicos de esos que yo he comprado por voluntad, o sea, que yo he coleccionado por voluntad, son los de Dana Paola, de Miley Cyrus, entonces que se pusiera toda loca. Digo, todavía no sé música, pero es como puede entender. Y uno de la banda Modest Mouse. ¿La banda qué? Modest Mouse. Sí, sí, lo tengo. Bien, bien. Se hace, se hace. Bien firmado por la neta, ¿verdad? Supuestamente, ¿verdad? Y ya nos dice aquí. Knockout es básicamente lo que es literal un punto final. El último putazo y lo tachado putazo que me dio la relación. Esa persona murió. Se acabó. El final por el fin de los tiempos. Bye. Y ya, ahí les cuesta muy bonito, ¿verdad? Es como una cadena. ¡Bravo! Ya sabes que les voy a enseñar. Y bueno, eso es todo por este video. Esperemos que les hayan detenido algo. Y si fue así y les gustó, regámenos un like, suscríbanse, activen la campanita, déjanos sus comentarios, sigan sus redes sociales y que tengan una excelente vida. Nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Gracias por ver los comentarios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!